Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cómo puedo evangelizar, discipular, aconsejar, hospedar, visitar a las viudas y a los enfermos? ¿Cosas que nos manda el Señor en estas condiciones? Bueno, yo estoy respondiendo una serie de preguntas relacionadas a esta pandemia y las condiciones en que estamos funcionando. Una de esas preguntas tenía que ver precisamente de que si la iglesia estaba bajo disciplina. Y yo contesté afirmativamente precisamente porque no podemos hacer las cosas que Dios nos ha enviado, nos ha mandado hacer. Entonces, visitar los huérfanos, las viudas, incluso visitar las cárceles. Es que en aquella época cuando se nos mandaba a visitar las cárceles en el contexto del Nuevo Testamento, no era gente que estaba ahí por crimen, era gente que estaba ahí por su fe. Entonces, los hermanos eran motivados que fueran y visitaran las cárceles. Hoy lo hacemos, pero lo hacemos como un campo, como una misión y consideramos las cárceles como un campo misionero. No podemos ir a las cárceles por la misma razón. Entonces, obviamente la iglesia está limitada, impedida de hacer múltiples cosas. Yo no creo que he dado una lista exhaustiva de todo lo que una iglesia debe hacer, pudiera hacer, se lo ordenó hacer y que hoy no puede hacer. Por tanto, una vez más, yo vuelvo a afirmar el principio que entiendo que la iglesia está bajo disciplina. Y lo peor que nos puede ocurrir como iglesia, como pastores, como líderes, es que salgamos de esta pandemia de la misma manera como entramos. Porque si eso ocurre, yo puedo garantizar sin ser Dios, pero conociendo el registro bíblico, que Dios hará entonces algo mayor para entonces llamarnos la atención y ver si nos regresa donde tenemos que regresar. Definitivamente hay un regreso que hacer a nivel personal y a nivel institucional. Entonces, yo creo que esto simplemente complementa una respuesta anterior a otra pregunta que quizás algunos hayan escuchado ya y si no la han escuchado, quizás después de escuchar esta pudiera buscar la otra y poder entender mejor lo que estoy tratando de decir. Gracias por ver el video.